Quiero hacer uso del artículo 66 de la Constitución Nacional donde versa que este cuerpo tiene potestad por caso de inconducta o desorden de conducta en sus funciones o inhabilidad moral sobreviviente de funcionarios públicos perteneciente a este cuerpo. En este caso al diputado José Orellana donde versa una denuncia penal de una empleada administrativa de esta Cámara que fue abusada sexualmente y que solicitamos a este cuerpo tenga la defensa necesaria que la víctima requiere y debata la necesidad de que esta persona tenga su derecho a defensa pero también tenga la máxima penalidad de este cuerpo ante los casos de violencia de género que se exacerban cada día más en este país y en el cual nosotros como funcionarios públicos tenemos una responsabilidad mayor. Señor presidente, quiero llevar a este recinto esta situación que es muy lamentable. Algún día alguien va a tener que entender que no alcanzan muchas veces con los requisitos legales o el paraguas político que dan las boletas electorales para llevar a alguien nada menos que a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores que debería haber algún otro tipo de filtro, de control, de reaseguro que a una Cámara de Diputados no va a llegar cualquier personaje. Vean esta historia. Esto no es un chusmerío periodístico, no es una cosa de pasillo. Quien está denunciando por abuso sexual a otro diputado es una diputada. La diputada, Gabriela Troyano, del socialismo, del Partido Socialista. Integra el bloque con el GEN, con Margarita Stolvis, el bueno. Denuncia a un diputado que entró por el Frente para la Victoria. Ahora le voy a contar la historia al diputado porque el diputado también se las trae su historia. Por eso le digo que alguien debería tener algún tipo de, no sé si filtro, pero control de calidad sobre quién llega a ser diputado. José Orellana es el diputado que entró por el Frente para la Victoria pero dos días después se convirtió en un diputado de un monobloque, él solito, que se llama Primero Tucumán. La diputada Troyano está haciendo uso, lo que se llama por reglamento una cuestión de privilegio, para denunciar y para pedir que lo echen de la Cámara de Diputados. Yo creo que no hay antecedentes por abuso sexual, justamente en este momento donde se está discutiendo o donde la sociedad fue al Congreso a pedir que haya una mirada más atenta de los legisladores sobre las cuestiones de violencia de género, después de la marcha de Ni Una Menos, sobre las ineficiencias, con qué autoridad moral, no política porque lo votaron, pero con qué autoridad moral puede legislar sobre la violencia de género un diputado que está acusado de haber querido abusar sexualmente de una empleada de la diputada Gabriela Troyano. ¿De dónde salen estos tipos? Bueno, ahí se entiende de dónde salen. Yo ahora les voy a contar de dónde sale el diputado Orellana. Bueno, hace poco apareció una nota que decía los hermanos Orellana y su delirante pueblo. Me puse a leer qué era, dije, bueno, es el mismo diputado acusado de abuso sexual. Bueno, ¿de dónde salen los Orellana? Porque no son uno, sino que son dos. Son hermanos mellizos. Y se alternaron en el poder en una localidad de Tucumán que se llama Famaillá. Cuando ellos se alternaron, se alternaron, muchachos. Veinte años gobernaban uno u otro la localidad de Famaillá. Estos son los mellizos Orellana. Pero por aquello de que se ve que les gustaban los duplicados, en la ciudad de Famaillá se caracteriza por tener duplicado de las cosas. ¿Vean qué loco es esto? Entonces hay un duplicado de la casita de Tucumán. Bueno, está en Tucumán. Hay un duplicado del Cabildo. Hay un doble de la pirámide de Mayo. Incluso se reproducen paisajes típicos de Miami. Y también intentaron hacer una especie de parque jurásico trucho importando réplicas tamaño real de dinosaurios. O sea, ellos son dos, los Orellana, duplican las cosas en Famaillá. Conózcanlos. ¿Cuándo se dieron cuenta que podían ser dirigentes? Nosotros creo que viene desde la niñez. Porque desde chico ya hacíamos equipo de fútbol. Desde chico ya éramos que andábamos haciendo cosas por los chicos del barrio. Y también desde niño, también de joven, fuimos presidente del centro de estudiantes, que los cinco años seguidos de la escuela secundaria. Nosotros vienen incorporados desde la niñez. Ya tenemos actitud de líder. Pues nosotros fuimos dos veces concejal, tres veces intendente, tres veces legislador. Y la humildad que la riqueza espiritual más grande de todas las personas está condenando su propia vida. Bueno, estos muchachos, duplicado por duplicado, que se jactan de ser líderes, uno de ellos, José Orellana, que ahora es diputado, cuando fue la empleada de la legisladora troiano al despacho de Orellana a comunicarle no sé qué cosa, le dijo, vos necesitás a alguien que te quiera, me encantás desde que te vi. La señorita está un poco incómoda. Hasta que el señor se le abalanzó y le empezó a dar besos comentándole, seguramente nadie te besó así, ¿no? Bueno, este es el tipo de personaje que hoy hay en la Cámara de Diputados, muchachos. Y que viene, digo, a ver, porque uno puede decir, bueno, el señor tuvo un desborde. No, son gente que están acostumbrados a esto que se critica tanto en el interior, que es el abuso de poder, el nepotismo, el pensar que ellos son los dueños de los lugares, pueden alternarse unos a otros, y andás a ver cómo logran ser elegidos. Si hay un lugar donde se han cuestionado los mecanismos electorales, es Tucumán. Entonces, de Tucumán y de sus cuestionados mecanismos electorales, salió este señor, José Orellana. Bueno, escuchen un poco más de él. Es porque muchos ya están flotándose la mano como creyendo que la desgracia de esta situación a ellos les puede servir para burlarse o hacer política. Desgraciadamente no es así. Yo nunca lo hice, ni se me cruzó por la cabeza, de creer que el dolor o la desgracia de otros les puede servir para poder expresar el resentimiento que mucha gente tiene. Uno lo ve como en Internet, el paraíso del anonimato, son muchos que se escudan en nombre de otro y opinan y dicen un montón de cosas. Así que en ese sentido yo no me voy a oponer a nada, pero a la gente que sabe que somos personas de trabajo y de bien, que no conocen y que son la mayoría, saben que nosotros somos incapaces de ser algo que no corresponde. Así que en ese sentido siento en el deber cumplido que nuestra honorabilidad sigue intachable como fue ayer, como es hoy y como va a ser nuestra línea de conducta durante todos los tiempos que tengamos vida y fundamentalmente cuando seamos hombres públicos estemos representando a los tucumanos y en especial a los más humildes. Bueno, su honorabilidad sigue intachable, dice ahí José Orellano. ¿Por qué? Porque su camioneta, mejor dicho la camioneta, que tenía nombre de los dos, que estaba al nombre de los dos mellizos, cuando él estaba viniendo, yendo al aeropuerto de Tucumán para tomarse un avión y venir a una sesión aquí en Diputados, atropelló y mató a una mujer. Entonces, lo primero que pasó es lo que se sospecha siempre en estos casos. Una camioneta de alta cilindrada, se llevó por delante una pobre mujer que andaba por el borde de la ruta y hubo todo un debate sobre qué había pasado en realidad con esta mujer. Bueno, seguirá la causa judicial y algún día se dilucidará qué pasó. Pero esta era la defensa que hacía este hombre de lo que le había pasado con la camioneta. La honorabilidad se ve que tiene un valor en Tucumán y otro valor cuando viene a Capital Federal. Tal vez en Tucumán este señor está acostumbrado a saltarle a las chicas al cuello y a decirle nunca nadie te besó así. Acá se comió una denuncia por abuso sexual que arrancó en el anonimato por una denuncia sindical. La Asociación del Personal Legislativo, cuando se entera de la historia de esta empleada de la legisladora troiano, se presenta ante el titular de la Cámara, Monso, y le dice, señor, mire lo que pasó. Nadie quería dar el nombre, porque hubo como una semana de secreto donde por los pasillos decían, no, no, alguien abusó, alguien abusó, alguien abusó. Había, todos se miraban, te decía, ¿quién era el diputado que estaba acusado de abuso sexual? Bueno, finalmente eso se blanqueó hoy en el recinto. Cuando la diputada Gabriela Troiano levantó la manito y dijo, quiero que lo echen a José Orellano, que se defienda, que diga lo que tenga que decir, pero que lo echen. Hubo algunos casos en los que se echó a diputados por, en verdad, por delito de irse de boca. Sí, la diputada Norma Godoy, que nos había amenazado cuando yo trabajaba en Punto 2 con barrarnos con una ametralladora. El diputado Luis Luque, que fue aquel que dijo también que si él quería enterrar a un periodista lo hacía desaparecer y nadie se enteraba con el caso de María Soledad. Algunos de estos muchachos terminaron echados de la Cámara de Diputados, pero siempre por irse de boca, por decir barbaridades. Hasta ahora nunca hubo un caso, creo yo, de haberse abalanzado sobre una mujer en un lugar como la Cámara de Diputados y en tiempos donde la sociedad está muy sensibilizada por esto, por los abusos, por el machismo, porque cualquiera se cree con derecho de ir y matar a una mujer o porque es el mismo procedimiento, porque cualquiera se cree con derecho de saltarle al cuello a una mujer que dice que no, es el mismo tipo de personaje que andando el tiempo, después se cree con derecho a matarla. Lamentablemente, entre los diputados, hay uno que ha sido denunciado por abuso sexual. Bienvenidos a nuestra tercera oposición. ¿Qué hiciste hoy? Empanada. Móstrame. Empanada con ensalada de arroz. De carne. Ensalada de carne con arroz. ¿Para cuántos chicos? Y tenemos 150 chicos. ¿Qué te da el gobierno para que cocines? El gobierno me trae las frutas para los chicos, pero no alcanza. ¿Cuánto te traen? Me traen 70 cada cosa, pero no alcanza más. Para este día yo ya no tengo más. La semana pasada hicimos polenta con salsa. Y ayer hicimos ensalada de lentejas. ¿Más plato? ¿Más plato? ¿Más plato? Lentejas y más hacemos guiso para que alcance a los chicos. Si no, no va a alcanzar. Te viene y te pide un pedazo de pan y si no tenés te da lástima también. Hoy, por ejemplo, le compré yo la carne picada y le entreveramos con el enlatado que nos dan el gobierno. ¿Enlatado de qué? De carne. De carne. Pan de carne le dicen al enlatado. Le dicen yo. ¿Por qué no te levantás para cocinar? Y hoy me levanté a las 6. Le hice a las 6 de la mañana porque hay trabajo. A las 8 empezamos a cocinar. A las 8 hasta a las 1. Porque los chicos comen para ir a la escuela. ¿Terminan de comer y se van a la escuela de acá? A las 11 y media ya tiene que estar la comida. Porque comen y después se van a la escuela. Hasta a mi hijo comen acá. Después se van, no sé si comen otra vez la escuela. Pero primero comen acá. Porque les gusta mi comida, dicen. Y ellos quieren más, quieren más, quieren más. ¿Qué haces cuando te dicen quiero repetir? A veces nosotros nos quedamos bajo de la mesa, nos comemos. Y le damos a ellos. ¿Terminaste? ¿A quién le falta ahora? Mirá, quiere salir a la tele los chicos. ¿Me pasan? De febrero ahora, ¿vienen más chicos? Sí, vienen. A ver, hay una crisis nutricional en la infancia. Hay una crisis nutricional en la infancia. Del mismo modo que la pobreza, por lo menos en las estadísticas oficiales, está alrededor del 34%. Bueno, la situación de malnutrición que traduce la pobreza, alcanza en los lugares más complicado del conurbano al 50% de los pibes. Yo tuve acceso a un estudio que hizo Barrios de Pie. Barrios de Pie es una organización social, pero que no solo es una organización social de protesta, sino que además hace estas cosas. Promueve comedores. Y dentro de los comedores, por ejemplo, se tomaron el trabajo de hacer un estudio nutricional de cómo están los pibes. Los midieron. Índice de masa corporal, talla, peso. Ahora les voy a contar cuáles son las conclusiones. Además, la gente de Barrios de Pie se toma el trabajo de medir el índice de precios en los barrios. Una medición que durante mucho tiempo, cuando el INDEC era manipulado por los muchachos del kirchnerismo, era de las más certeras sobre el impacto que tenía la inflación en la economía popular. El índice es el indicador barrial de situación nutricional que hizo Barrios de Pie a partir del relevamiento de sus propios comedores. En época de lactancia, esto se hizo en La Matanza, digamos, el gran distrito del conurbano, el más poblado, el que más sirve para sacar una muestra cabal de lo que pasa en la gente más necesitada hoy en la Argentina. Mira, de 0 a 2 años, el 43% de los pibes están mal nutridos. De 0 a 2 años, 43% de los pibes mal nutridos. Muchos por obesidad y sobrepeso, otros por bajo peso o por riesgo de bajo peso. O sea, ahí está dividido, casi mitad y mitad. De los que tienen problemas, varios son por gordura y otros por bajo peso. O sea, a algunos les falta la comida, otros comen comida de mala calidad. Que este es uno de los graves problemas. Que la situación de nutrición es un problema en la Argentina y en especial en el conurbano, también queda registrado por el dato de que hoy María Eugenia Vidal, después de una tremenda auditoría en los comedores escolares, estos son los comedores de los barrios, en los comedores escolares hizo un relevamiento donde además de ver la deuda que había dejado Scioli, encontró cosas gravísimas. En 500 escuelas notaron que el 98% del personal no tiene capacitación adecuada en seguridad alimentaria y bromatología. El 33% de las escuelas no tiene acceso a la red de agua potable, se maneja con agua envasada. El 33% de las escuelas del conurbano relevadas en este informe, estamos hablando de más de 500 escuelas, no tiene agua potable. ¿Cómo es posible que todavía existan acá nomás escuelas sin agua potable? El 56% de esas escuelas no tiene cloacas. A ver muchachos, escuelas para las cuales se hacen inauguraciones, se dicen que aumentan los presupuestos, qué sé yo, andando el tiempo, el 56% de las escuelas en crisis en la provincia de Buenos Aires, más de 500 de las relevadas nomás, no tiene cloacas ni desagües, ni un lugar exclusivo para comer. El 31% de las escuelas relevadas solamente tenía leche o yogur como desayuno, por esto, y bueno, y por supuesto, exceso de hidratos de carbono y de azúcar en la alimentación. Que esto es lo que se repite, también lo que se ve en los comedores de barrio de pie. A ver, la gente de barrio de pie y la gente de los comedores, no se les puede exigir lo mismo que al Estado, porque en los comedores escolares hay gente que levanta mucha guita cobrando plata de los contratos. Después el Estado no les paga y como no les paga, bajan la calidad de la comida y ahí viene una bicicleta infinita. Eso es en los comedores escolares a los que el Estado les paga mucha guita para que den bien de comer. Los comedores comunitarios, los comedores populares, hacen lo que puede, le dan de comer a la gente que no tendría otra cosa que comer. Véanlo. Me llamo Noelia, tengo nueve hijos, con él diez, y vivo acá en una casillita que tiene, es toda grande, tiene una sola pieza nomás, y ahí vivimos en una cama cucheta, duermen dos chicos, los ocho chicos, y después vienen al comedor acá, que eso es lo que me salva a mí, porque mi marido es vendrá un ambulante y no hace plata todos los días, todos los días no le va bien. Entonces vienen a comer, toman la merienda acá, hace ocho meses que vienen a comer acá, y a veces no alcanza, y esto viene bien, porque la plata no alcanza, si no, todo el día alita comemos nosotros. ¿Qué me quita y come todos los días? Alita. ¿Alita? Sí, porque es lo más barato, pollo trozado. ¿Cuánto gastas con eso, por ejemplo? ¿Cuándo vas a cantar? Sí, tardo dos kilos treinta. Yo estoy acá, a media cuadra más o menos, viviendo, y bueno, y te cuento que la llevo a control a ella, al médico, y bueno, me diagnosticaron que estaba con bajo peso. Y bueno, y ahora yo lo traje acá, a la copa de leche, que es del barrio, y la tengo acá, la pisaron el otro día, y está pisando lo mismo. La llevé a control a cinco meses, y sigo el mismo peso. No, o sea, no me aumentó ni siquiera un gramo. ¿Qué le dijeron los médicos? ¿Por qué era? Le mandaron a hacer estudios, de la orina, y acá tengo todo esto, lo mandaron a hacer, de paracetología también, para ver si podía ver si algo de eso. Que ahora se los tengo que hacer. También lo que pasa es que no se consiguen turnos, te dan turnos, pero de acá, no sé, dos o tres meses, y no te atienden, a veces te dicen que no hay. Aunque yo la veo binormal, pero ellos me dicen que no, que no está dentro de... O sea, que para la edad que tiene, no tiene ni la altura, ni el peso que tendría que tener, para la edad que tiene. Así que, eso me asusta así bastante. ¿Cuántos hijos tenés además de ella? Son cuatro. Lo primero que hay que tener en cuenta es que no hay que engañarse, que no solamente hay que llorar y lamentarse, por las situaciones de bajo peso. También hay que darle bola a la malnutrición a los pibes gorditos, porque comen comida de baja calidad. Esto es lo que está detectando el informe del gobierno de la provincia de Buenos Aires en los comedores escolares. Una situación que se repite, porque los pibes comen en el comedor de la escuela o en el comedor comunitario del barrio. Eso es lo que genera que promedio, ahora les voy detallando, qué pasa con cada segmento de la infancia, la mitad de los pibes tiene problemas nutricionales. Una pequeña porción, por bajo peso y por desnutrición, lo que nosotros simplificamos, llamamos desnutrición, pero una vasta porción, tienen obesidad o sobrepeso. 20 y 20, según los niveles de edad. Yo recién les contaba que de 0 a 2 años los problemas son 43%, o por bajo peso o por obesidad. Cuando uno pasa a la primera infancia, pibe de 2 a 6 años, lo mismo, los problemas de malnutrición son del 52%, los pibes de 2 a 6 años. La baja talla, la medición que hizo Barrios de Pie, en los comedores de ellos, en La Matanza, la baja talla en los pibes de 2 y 6 años es del 19%, muchachos. Y La Matanza es un lugar muy poblado, estamos hablando de muchos pibes que están comiendo mal y que están teniendo baja talla. Si uno va al segmento de la segunda infancia, vale decir, de niños y niñas de 6 a 12 años, la malnutrición alcanza el 48%, o sea que es lo que yo les digo, la mitad. Y hay alguna variación, acá la obesidad y el sobrepeso llegan al 42% sumados y el bajo peso se reduce. Lo mismo en la adolescencia, de 12 a 19 años, la malnutrición es del 41% y donde vuelve a crecer la obesidad. Esto es lo que se releva en los comedores populares hoy por hoy y está corroborado por lo mismo que está viendo el informe oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires en los comedores escolares que les dan comida de baja calidad. Entonces, encima que la gente es pobre, encima que aumentó la pobreza, tienen que ir a comer a comedores, con lo todo, no digo humillante, pero todo lo angustiante que es tener que ir a comer un comedor porque uno puede llevar la comida a su casa, encima le dan comida de mierda. Perdón por el énfasis. Laura Lonati es coordinadora del área de salud y sepsi y coordinadora nacional del área de salud de Barrios de Pie. Buenas noches. Muchas gracias por... No, al contrario, el laburo de ustedes, las chicas... Es un laburo, es un gran trabajo, es un trabajo colectivo de cientos de vecinas y vecinos del barrio que como multiplicadores de salud trabajan cotidianamente. Este relevamiento... Ante los cuales hay que ponerse de pie porque yo vi en las condiciones que dan de comer a los pibes. Sí, así mismo. Y estas compañeras durante dos veces al año relevan a todos los niños de nuestros merenderos. Hemos tenido un incremento enorme del primer semestre relevamos 4.042 niños y ahora hemos pasado a relevar 9.200... ¿En los mismos comedores? En los mismos... Hemos ampliado la cantidad de comedores, se han ampliado... ¿Por qué te he preguntado lo de los mismos comedores? Para saber si había duplicado realmente la cantidad de pibes. Se ha aumentado... ¿En porcentaje? ¿Cuánto ha aumentado la cantidad de pibes que van a las comedores de ustedes? Y un 129% más o menos. Sí. ¿Y comparan... ¿Esta medición es la primera vez que la hacen o la tienen comparada con otros años? No, nosotros esta medición la estamos haciendo desde el año 2012. ¿Y los pibes nutricionalmente? Además de que son más, ¿están peor? Viene con un incremento de la malnutrición. Fundamentalmente eso es lo que estamos analizando, que en todos los grupos etarios lamentablemente tenemos que decir que hemos registrado un aumento de la malnutrición y que esto fundamentalmente está marcado por la preeminencia del sobrepeso y la obesidad. Sin embargo, estos datos que vos dabas que son de la matanza, nosotros tenemos la global sobre los 9.200 niños. Ahí también, en esa totalidad, sobre 25 distritos, también es marcada la presencia de la obesidad y el sobrepeso. ¿En qué porcentaje? También estamos hablando entre un 20 y un 22%. O sea, que es realmente una muestra sociológicamente válida, que no solo se dan la matanza, sino que se dan de otros 25 distritos. 25 distritos incluidos la plata. El problema cuál es, porque digo, a ver, yo lo decía antes, no se le puede exigir a los comedores populares que tengan los valores nutricionales exactos de proteína, hidrato de carbono, porque hacen lo que pueden. Y en esto yo me pongo de pie y lo celebro. Pero los comedores escolares sí, y ahora se están dando cuenta de esto. Y en cualquier caso, alguien tiene que entender que, no sé si coincidirás conmigo, pero hay una emergencia nutricional en la niñez, estoy comiendo como el culo. Hay una situación de lo que nosotros llamamos inseguridad alimentaria. Las familias están con un deterioro marcado del poder adquisitivo, compran... Comen lo barato, los fideos, el arroz... y hay una dificultad enorme para acceder a los alimentos. Verónica Juárez, titular del comedor La Abuela Elvira. ¿Qué es lo que ven ustedes en el día a día? Mirá, yo veo un retroceso enorme. Nosotros en el 2001 llegamos a tener 10 comedores y 8 merenderos en Avellaneda. Hoy, lamentablemente, nuestros centros culturales se están volviendo merenderos y comedores escolares. La Abuela Elvira es un centro cultural que estaba pensado para eso, para capacitar, para recrear. Le quedó cada vez en un centro cultural. Sí, lamentablemente sí, lo digo con mucho dolor. El hambre duele, Rolando, y muchísimo. Digo, los chicos antes... pero ahí yo creo que hay una trampa, ¿no? En esta cosa que todavía queda un poco de decir, bueno, el pibe gordito mal no la pasa. No, ese pibe gordito va a tener problemas porque hoy por hoy cuando uno mira los estándares internacionales, los problemas de salud en mínima medida vienen de la desnutrición extrema porque eso efectivamente cada vez es menos. El problema de salud a futuro es la obesidad y comer mal. Lo que nosotros estamos registrando son problemas de salud muy serios en relación al tema de aparición de asma, diabetes en niños chiquitos. Entonces, justamente lo que estamos poniendo en discusión es que no hay vigilancia del crecimiento y no hay acompañamiento, hay una ausencia del Estado en lo que es el acompañamiento del crecimiento y el desarrollo de estos niños. ¿Ustedes también registran el aumento de los pibes? Claro que sí, porque nosotros no teníamos chicos en el distrito con esta malnutrición. ¿En dónde están ustedes? Nosotros tenemos, bueno, en uno de los barrios más carenciados que es Villa Corina, en Villa Inflamable, tenemos Avellaneda Centro, hay un montón de lugares de Avellaneda donde no faltaba la comida, los papás comían con sus hijos. Ahí hay un punto, falta la comida de las casas. Sí, porque la devaluación del salario se incrementa día a día, entonces los papás no tienen para darle de comer a los chicos, hay cada día más desocupados y el Estado está muy ausente. Un poco también hay que entender cómo es la cuestión de la cultura popular, digo, no es que la gente manda a comer a los pibes al comedor para gastar menos y después... Es mentira, Es una situación muy traumática para un padre mandar a sus pibes a comer al comedor y para una madre también. Nosotros en marzo empezamos a ver esta necesidad porque en diciembre cortaron todos los planes sociales que tenía la gente del barrio. Empezaron la pérdida de trabajo. Abril y mayo ya la gente compraba menos y tenía... que era contra la pérdida y venía la aluvión de gente del comedor. Bueno, y no, empezaron con esta necesidad porque no arrancamos con un merendero y pedimos al Estado. Obviamente el municipio nos ayuda pero muy poco porque el Estado Nacional y Provincial no les provee de nada y esto es gracias a los vecinos, la colaboración de algún empresario... Profundicemos por lo más de las enfermedades. Nosotros lo que queríamos plantear es que justamente este relevamiento lo venimos haciendo desde el 2012 y que el deterioro marcado en relación al tema de la malnutrición lo tenemos registrado desde esa fecha donde el tema de la presencia del sobrepeso y la obesidad han estado en todos los grupos etarios. Sin más, todos los relevamientos que se hicieron en el 2006 marcan justamente el avance de problemas nutricionales en relación a estas dos situaciones. Ha habido un deterioro mayor a partir de que ha habido un incremento de los precios que eso ha limitado el poder adquisitivo de las familias que ven... O sea, todo lo que se ve en la estadística ustedes lo ven en el campo. Pero veamos un poco más de lo que pasa en este comedor. Es uno de los tantos comedores y de las tantas vecinas que sostienen estos espacios en el que aparte de darle de comer a los chicos seguimos la situación nutricional. Es uno de los datos en los que nos apoyamos para plantear la emergencia social para señalar que la herencia de los primeros meses del año evidentemente era dura, había casi 40% más de 40% de malnutrición en una cantidad de comedores y espacios que nosotros realizamos esta tarea de seguimiento a los chiquitos con profesionales, con vecinas que van conociendo cómo llevar adelante la tarea. Se duplicó la cantidad de chicos que van a los comedores. Empezó a haber un porcentaje importante, casi el 10% de chiquitos que están en bajo peso que tienen riesgo de desnutrición y ese es el dato, la herencia muy mala de una situación de pobreza que existe que se agravó y que hoy requiere de respuestas mucho más fuertes de las que está dando el gobierno. ¿Qué pasó en la reunión con Desarrollo Social? ¿Cuál es la respuesta que ellos dan con el relevamiento que ustedes le presentan? La primera reacción ha sido muy agraviante por parte del presidente, los funcionarios, planteando que si hubiera sido por ley ellos resolverían la felicidad o no sé qué otras cosas han planteado ironizando una situación que es muy dura y que nosotros creemos que hay que cuidar los términos, ser serios y nosotros creemos o apostamos a que se puedan sentar a discutir, que pueda haber una ley que en estos días vamos a tratar de que se sancionen el Congreso. Se siguen abriendo comedores, nos comentaban que habían 60 comedores el año pasado en el partido de la Matanza y se hicieron alrededor de 120 ahora. Bueno, es parte de esa misma realidad, digamos, nosotros, es parte de que los chicos se duplican, se multiplican la cantidad de necesidades que existen y bueno, nosotros estamos para, digamos, organizarnos y poder dar una solución a esos problemas. Ahora necesitamos que haya políticas públicas que encuentren a través del trabajo, a través del trabajo la resolución de estos temas y creemos que hay posibilidades. Luisa López es coordinadora del área de salud de Barrios de Pie, de Matanza. ¿Quién les da la comida? Nosotros... Son de la SACA. Hola, soy Luisa. Ahí nosotros en Matanza estamos trabajando, estuvimos pesando 80 comedores que lo llegamos a pesar en estos tres meses. Tenemos más comedores, están creciendo día a día los comedores en cada barrio porque los vecinos mismos se organizan para poder hacer la comida para otros vecinos. Sí, sí, eso es lo que vimos. Es lo que estamos mostrando la realidad. Usted veía la casa de la señora que va haciendo la comida para el otro vecino. Y además, a ver, hay como una escala en los barrios pobres, ¿no? Digamos, esa señora todavía no llegó al ladrillo, tiene una casa de madera. O sea, está entre los pobres más pobres, tiene casa de madera. Entrar el ladrillo, aunque de lejos uno desde la clase media lo vea todo parecido, no, hay una escala entre el ladrillo y la madera. Hay una escala, eso es lo que estamos viviendo, la situación que estamos viviendo. El pobre ayuda al pobre, porque el Estado realmente no se hace cargo. Nosotros en Matanza hemos pesado casi 4.000 chicos en estas 80 copas. Y nosotros, digo, desde mi punto de vista, nosotros hemos llegado a miles de barrios, siendo una organización social de barrio de pie. y el Estado ausente, ¿cómo no puede llegar a estos barrios a dar una mano a estas familias que hoy están comiendo a base de harinas? Pero si es que no tienen otra, bueno, ¿no van a la salita? Sí, ahí en este barrio donde tenemos esta copa, ¿a la escuela van? Las piedras sí, a la escuela van. Pero, ¿en la escuela qué le dan? Mate cocido porque no hay leche. ¿No han contado? ¿no comen en las escuelas? Sí comen, pero una porción que se divide en dos. O sea, ¿ustedes dan mejor de comer que la escuela en esos lugares? No damos mejor de comer, hacemos lo posible por darle un platito de comida a los chicos. Nunca vamos a darle mejor de comer porque nos dan harina, fideo, arroz, y eso, y polenta, eso es lo que podemos llegar a dar a los chicos. Y pan de carne, o sea, no es una comida que yo voy a ver. El pan de carne es una conserva que viene en las viandas sociales. No es una comida que vos pones una verdura fresca, no es una comida que podés poner carne todos los días porque no podés. Pero es que no se les puede exigir a ustedes que hacen lo que pueden, realmente. Hacemos lo que podemos. Son el primer murallón de contención. Por eso digo, es el Estado el que tiene que vigilar y recién ahora hicieron la auditoría adecuada para darse cuenta que no estaban dando la cantidad de proteínas necesarias. A pesar de que se pagan fortunas, digo esto para que quede claro, no hay mejor negocio que ser proveedor en un comedor escolar porque se cobra como comida de primera y se entrega comida de cuarta. Si me permitís, Rolando, yo lo que veo es que hay una ausencia total. La emergencia se tiene que declarar alimentaria, pero lo que veo es que seguimos hablando de la herencia y nadie piensa en los chicos. Hay una disputa política todo el tiempo, estamos hablando de qué negociamos con el exterior y los chicos se nos van a morir de hambre. Los chicos tienen ruido en la panza, lloran de hambre y nosotros no podemos seguir permitiendo esto. Tenemos que tomar la decisión política de sentarnos. Nuestros legisladores tienen que salir de discutir esto y tomar una medida inmediata, exigirle a la gobernadora y al presidente que es lo que prometieron que nuestros chicos no pasen hambre. Y la postal del hambre es hoy, pero la postal, cuando el hambre se prolonga, lo que viene es que esos mismos pibes cuando crecen son caldo de la trata, la prostitución, la venta de drogas, el delito, digo, porque eso es como la astronomía, uno ve la estrella hoy y la puede ver más adelante cómo va a evolucionar. Sobre este tema me parece que justamente la organización Barrios de Pie y otras organizaciones hemos dado una muestra de fortaleza y gracias a eso de mucho a lucha y mucha presencia en las calles con propuestas serias y por eso es que se va a tratar la emergencia y se va a decretar la emergencia. Ustedes no ganan en el municipio. ¿Dónde está el trabajo de los grandes partidos políticos? Exactamente. Justamente nos preocupa que en los anuncios que usted recién decía en relación al tema del incremento en los valores para los comedores escolares que anunció la gobernadora se está planteando que se va a derivar la administración de esos fondos a los gobiernos municipales. Sí, se lo van a sacar los consejos escolares. a los consejos escolares. Ahí nosotros tenemos que decir que se enciende una luz de alarma también porque justamente tenemos que tiene que haber una auditoría Dicen que hay manejos corruptos en los consejos escolares que le dan a proveedores que después bajan cobran comida primera y entregan comida de cuarta. Pero nosotros también tenemos nuestras dudas en relación a cómo han sido las administraciones de los municipios y en esto hay una prueba que tiene que ver con la administración de las unidades sanitarias. Las unidades sanitarias que son municipales las alitas están desmanteladas. Nosotros tenemos barrios enteros como este barrio este asentamiento de las piedras de Rafael Castillo donde no existe salita. Estas familias tienen que trasladarse más de 40 a 50 cuadras y nos contaban algunas mamás ese día con niños con epilepsia por ejemplo donde no se animan porque hay otro elemento que se suma que tiene que ver con la inseguridad. Ahora chicas ¿cómo fue este invierno? Este invierno fue tan duro. Durísimo. Fue durísimo porque ahí las familias no tenían ni siquiera para agregarse. Se enfermaban. Con el precio de la garrafa. Y aparte te cuento otro detalle. Hay muchísimas mamás que hoy se van a dormir sin comer por darle de comer a sus chicos y es terrible esta situación. Yo no la veía hace años. Es muy triste. Tengo una mamá en el comedor que no pesa más de 43 kilos. Tiene una bebé de 6 meses que la amamanta todos los días y yo le pregunto ¿pero vos te alimentas? No. Porque tienen que comer los chicos. ¿Y cuántas veces esas mamás ya no tienen pareja? Exactamente. Porque el marido no tiene laburo y se va a la mierda. Y la mayoría hoy está desocupado. Por eso te digo hay una desazón del gobierno donde no está poniendo el oído con la necesidad. Simplemente tienen que poner a sus dirigentes a recorrer los barrios. Que dejen la discusión política para otro momento. El año que viene vamos a tener un acto eleccionario. Pero ustedes están en... Hagamos foco en la matanza. Hagamos foco en la matanza porque ahí hay alternancia de colores políticos. Tienen intendente en el Frente para la Victoria y gobierna Vidal. Sí. ¿Qué pasa? Es la pelea política que hace que no bajen unas cosas. No sé. ¿Qué pasa? Toda esta situación siempre ha sido perversa porque ha habido disputas mezquinas donde se han tirado unos contra otros. Ahora, no podemos negar que los últimos 25 años han sido gobernados por el mismo color político en la provincia de Buenos Aires. Entonces nos parece... Pero dicen que... Pero ahora el discurso es... Bueno, está bien. Nosotros dejamos la situación con este grado de pobreza pero esto se aceleró. Hay una situación de deterioro. del argumento. Sí hay una situación de deterioro donde nosotros planteamos que lo que se ha perdido por ejemplo es las changas. hay un cúmulo de familias de hombres y mujeres que han perdido esas changas y que eso ha deteriorado más la posibilidad de tener el dinero para la mesa para la comida para construir para la olla de la familia. ¿En qué punto está la gente en este punto? ¿Está en el punto de la bronca o en el punto de la preocupación? Está en el punto del enojo y en el punto de la preocupación porque ahora piensan en la fiesta no vamos a tener una comida en la mesa cómo hacemos todas estas cosas inquietan a la familia. Está en el punto del estallido. Esto no se puede sostener más. Si no prestan atención a lo que está pasando en todos los barrios. Yo soy de Avellaneda y sí tenemos un intendente que es opositor al gobierno pero qué culpa tienen los chicos. O sea, hay una discusión política donde no le bajan nada al intendente pero nadie está pensando en la gente que está pasando tantas necesidades. No podemos tener chicos con denunciación en el distrito. Acá nomás, digo Avellaneda es acá. Y bueno, nosotros no teníamos chicos con desnutrición y hoy sí los tenemos y ellos nos ayudan desde el municipio con lo poco que le mandan pero no pueden sostener ahora. Nosotros hicimos reclamo al gobierno provincial y no tenemos respuesta pidiendo planes sociales, pidiendo alimentos. Nosotros ponemos nuestra mejor voluntad, ponemos el lugar, ponemos la gente, todo, pero nos tienen que colaborar. Ustedes no pueden ser la única barrera de contención. Bueno, este es el trabajo que se hace en los comedores, pesar y medir a los chicos. Nosotros somos promotores de salud que venimos a pesar a los chicos en la copa. Vamos a ver si está bien de peso, vamos a hacerles percentilo, vamos a hacerle la talla, el kilo con la edad y después la talla tenemos que hacer con la edad también. De todo el relevamiento de chicos que hiciste aproximadamente, ¿has visto muchos chicos con malnutrición o bajo de peso? Sí, tenemos un 43% en lactancia, un 43% de malnutrición. En lactancia no me estoy hablando y el porcentaje general tenemos en obesidad que también es malnutrición, tenemos un porcentaje en obesidad y un porcentaje en bajo peso que eso nosotros lo vamos tomando para ir charlando con las mamás, llevándolas a la salita que ya el médico si están de bajo peso ellos le pronostican y le dan la medicación que tengan que darle, si tienen que hacerle algunos estudios, esas cosas nosotros ya le damos a la mamá a la charla porque es muy importante que le llevemos a la salita. Un bebé de cuatro meses tiene que tomar teta. Lo que pasa es que a mí como al mal alimentarme no me sale mucha leche entonces él se desespera y ahora como no tengo mi barrio que está sin trabajo no tengo para comprar la leche en polvo la de bebé y le estoy dando la leche en la comuna en polvo pero a esa le hace mal lo seca. Mamá está sin trabajo los papás también no le alcanzan para la leche para la fruta a veces hacemos un guiso se come fideos o arroz eso es lo que estamos viendo en la familia la mamá nos comentan que se come lo que hay en casa y el bebé termina comiendo de la misma olla de la mamá porque no se puede hacer una papita o un zapallito separado del bebé porque no se puede comprar dos ollas y ahí arranca la malnutrición ahí arranca la malnutrición que no es de nutrición no es de nutrición pero es malnutrición dentro de todas las edades que tenemos pesando últimamente. A ver, nadie está haciendo a nivel provincial ni a nivel nacional esta medición que está haciendo la gente de barrio a pie medir y pesar los pibes viejo algo pasó en este año que pegó muy fuerte en los sectores populares como para que en una muestra tan vasta como la que hacen ellos en los sectores más necesitados lleguen a esta conclusión escalofriante la mitad de los chicos y de los chicos de 0 a 19 años tiene problemas de malnutrición algunos de bajo peso otros de obesidad otros de sobrepeso digo, la mitad de los pibes tienen ese problema de malnutrición que es el correlato necesario del aumento de la pobreza les agradezco que hayan venido y les felicito por el laburo muchas gracias esto es en el sector de los más necesitados la gente que por lo menos tiene un laburo en blanco discute o espera que cambie de una buena vez el régimen de ganancias ¿por qué? porque se han acercado tanto las cifras que para no ser pobre la canasta básica según las mediciones está en 13 mil cuando uno ya cobra 18 mil ya empieza a pagar la ganancia ¿cómo es esto? hay apenas 5 lucas entre la canasta de pobreza y ser un contribuyente para el Estado estamos enviando en el día de hoy al Congreso una reforma del impuesto a las ganancias nosotros lo que estamos proponiendo es ir cumpliendo de a poco la promesa de campaña ese es mi compromiso vamos juntos fíjate el Congreso como nosotros convocamos hoy a una sesión extraordinaria para el jueves para tratar la emergencia social y ganancias el gobierno dijo mañana le mando ganancias este es el primer impuesto que baje el gobierno que baje impuestos los últimos 30 años ganancias devolución del IVA ganancias todavía no ¿cómo que no? el Estado puede afrontar un cambio gradual en ganancias no el que está proponiendo la oposición solo el 2% quedaría impactado por el impuesto a las ganancias terminado y puesto en marcha este programa que pretendemos de mejorar en el sistema de impuestos estamos corrigiendo las dos cosas estamos haciendo que muchos muchos dejen de pagar este impuesto que paguen alícuotas más bajas y que el impuesto a su vez sea mucho más progresivo que buena hora pero si vos no le haces eso no reacciona el que paga impuestos a las ganancias rápidamente entra en la escala marginal no media del 35% el medio guinaldo como dijo como dijo el ministro de Hacienda no va a pagar ganancias la noticia es casi el último momento porque hubo mata blanca hubo ahí una reunión donde bajaron el ministro de Hacienda Alfonso Prat el ministro del interior Rogelio Frigerio se reunieron con representantes de todos los bloques y acordaron ir a sesiones extraordinarias para discutir un proyecto consensuado el que mandó el gobierno ahora vamos a ver lo que dice y el que casi logra imponer Sergio Massa que necesitaba los dos tercios para poder ser tratado en sesión que no lo iba a lograr entonces frente a esa demostración de fuerza finalmente se acordó acordaron todos los bloques que en sesiones extraordinarias se va a discutir esto Alejandro Grandinetti diputado nacional del Frente Renovado pero yo tengo la autoridad moral para hacerlo trabajar de periodista así que que me cuente que fue lo que pasó laburá querido un poco no viva solo de la dieta trabaja conmigo ahora no alcanzas que fue lo que pasó no te voy a pagar nada no a ver lo que se resuelve como vos bien decías no tratarlo mañana por esto de los dos tercios tomarnos un tiempo hasta el 6 de diciembre que es cuando se va a tratar vamos a hacer la semana que viene una reunión informativa vamos a sacar dictamen el 1 de diciembre y vamos a tratarlo el 6 de diciembre ¿hay posibilidad de confluencia? ¿hay compatibilidad? ¿o son dos ADN diferentes? yo creo que son dos ADN diferentes está el proyecto del gobierno que va a hacer que 1.600.000 personas paguen ganancias nosotros los bajamos a 700.000 nosotros decimos de donde financiarlo le decimos a Macri que tenga el coraje de ir contra la renta financiera por lo menos grabarla el dólar futuro que lo grave fueron 60.000 millones el proyecto del gobierno no prevé cobrar impuestos de nuevo lado es solo gastar el presupuesto con lo cual también afectas a las provincias nosotros decimos vaya contra la renta financiera vaya contra la minería nuevamente que estuvo mal lo que hizo y que empiecen a pagar las maquinitas tragamonedas que hay en la Argentina son 97.000 las que están en la Argentina nosotros decimos ¿se les puede cobrar en términos prácticos? ¿o después le hace un dibujo y no le cobran ni Cristo? ¿pero cómo que no le vas a cobrar? ¿entre 20.000 y 30.000? yo creo que es justo cobrarle pero además es fácil pero después te lo dibujan viste trucha la máquina la plata no aparece si el software de controlor te lo hace el tipo que tiene la maquinita es el zorro en el gallinero claro vamos a hacerlo bien el tema del dólar futuro es más fácil porque sabemos quiénes son los que lo pusieron y quiénes son los que cobraron se llevaron 60.000 millones de pesos y no van a pagar un solo peso aquellos que apuestan a la SLEBAC y a los plazos fijos por arriba de un millón de pesos paguen ganancias el tipo que se está rompiendo el lomo hoy y que por un día de hora extra pasa a tributar más ganancias ¿cómo lo miramos? le decimos a aquel que se llevó cientos de millones de pesos en una jugada de pase de magia y además los montos vos 13 lucas en la canata básica si no alquilás y a partir de 18 hoy pagas ganancias el otro tema muy importante Rolo déjame que por lo menos lo ponga allí es que se puede deducir en nuestro proyecto los alquileres porque obviamente es un gasto para cualquier contabilidad y también aquel que tenga una cuenta una cuota de crédito hipotecario Juan Enrique es economista y lo tengo ahí para que me presente un poquito algunos detalles de los montos de uno y otro monto y a veces se le puede encontrar alguna compatibilidad buenas noches ¿cómo te va? ¿cómo estás Rolando? mirá cuando hablamos del mínimo no imponible prácticamente a la gente le estamos diciendo ¿cuánto dice el Estado que vos necesitas para vivir? y bueno este Estado este año dijo este gobierno con el decreto 294 que vos necesitas esto Rolando mirá por el decreto 394 vos necesitás si tenés sos soltero 18.880 pesos y si sos casado con dos menores 25.000 pesos esto estalló por los aires con la inflación de este año ¿qué representa este dinero? ¿sabes que si llevamos al espíritu del legislador por allá por los años 90 esto eran 2.200 dólares y si vos lo actualizás por una variable que tenga que ver con el salario con el salario mínimo vital y móvil que pasó de 200 pesos a 6.060 pesos o sea un 3.000% esos 2.200 dólares pesos serían hoy casi 70.000 pesos mirá de que estamos hablando ahora si vos 2.200 dólares lo pasás a 15 pesos y estamos hablando prácticamente de 36.000 pesos ¿y qué te estoy diciendo con eso? hay otra distorsión que muestra la economía ¿el dólar es barato Rolando? ahora como decía y cuando uno sale al exterior y ve lo que cuesta la cosa es decir sí el dólar es barato es otra distorsión de la economía cosa típica de la economía argentina vas afuera y la compras a mitad de precio es medio raro ahora ¿cuánta gente paga este impuesto a las ganancias? porque vos lo decías muy bien 13.000 pesos es el umbral de pobreza 18.000 pesos pagás ganancias mirá la gente que paga ganancias según esto sacado del SIPA digamos el personal en blanco el 11.6% 1.130.000 trabajadores pero ahí te agrego un dato porque los sueldos están aplastadísimos la mitad de la población gana por debajo de 8.000 o sea que no es que es un inmenso contingente el que paga ganancias ganan poco y además pagan ganancias si vos mirás la encuesta permanente de hogares el promedio la media es 8.000 pesos y uno de cada tres argentinos gana entre 12.000 y 15.000 pesos por eso tenemos 1.100.000 trabajadores que paga este impuesto ahora podemos analizar Rolando si querés rápidamente algo que se iba a tratar mañana ahora no se va a tratar lo que sí está firme que el aguinaldo el medio aguinaldo no va a pagar este impuesto estamos hablando de 15.000 pesos el que tenga un aguinaldo de 15.000 pesos no va a pagar este impuesto a las ganancias y si tu salario es menor o sea aguinaldo 15 sueldo de 30 claro tal cual si tu salario es menos de 55.000 pesos te van a sacar esa parte de los 15.000 pesos o sea vas a pagar impuesto a las ganancias por lo que vaya de 15.000 pesos a la mitad de 55.000 bueno esa es la otra cosa que cuando cuando entras en ganancias nunca entendés cuando te cobran porque de pronto te sacuden unas alícuotas que te arrancan la cabeza no se va a cambiar vamos a discutir vamos a discutir un poco más acá con la gente Fernando Bogado titular del INCAP el Instituto Nacional de Capacitación Política ¿hay posibilidad de consensuar los proyectos o son de ADN diferentes? yo creo que hay una posibilidad de consenso de hecho hay diálogo permanente creo que es una definición política del tema porque también es cierto que hay que analizarlo con la realidad económica argentina de cómo se encontró el país dónde estamos parados y dónde se lleva yo creo que hay que pensar el tema con mucha responsabilidad política responsabilidad fiscal de no financiar al Estado porque uno escuchaba este oportunismo que yo creo que era la convocatoria de la elección de mañana donde no era en base en ningún proyecto el Congreso hoy tiene más o menos alrededor de 70 proyectos de ganancia y se había convocado una sesión especial para tratar quién sabe cuál de todos los proyectos salvo que lo hayan presentado en la mañana en la tarde de ayer claro fueron manifestaciones el proyecto no está eran manifestaciones acá Darío Martín me dice no era el de masa era otro eran otros eran definiciones de la conjunción de varios proyectos pero no había un proyecto en sí que establezca esta definición sobre las cuales se marcó esta iniciativa a ver no hay duda de que el tema ganancia había que tocarlo el gobierno en su momento lo tocó en marzo quedó que para el año 2017 principio de año lo iba a volver a tocar en eso estaba trabajando no hay duda de que venimos con una situación económica si masa no les ponía el proyecto encima de la mesa la venían pateando ya se venía trabajando eso el solo desgrabar el aguinaldo del impuesto a la ganancia obviamente que esto acelera un poco el debate eso no hay ninguna duda y hay que ser sincero y tampoco ser demagógico a la hora de hablar del tema pero lo estábamos guardando con mucha responsabilidad acá hay un tema que va a ser complejo debatir en el cual los gobernadores también van a tener que ser parte de esta negociación a ver dónde sale la guita obviamente porque esto es una pasada corta donde nos queremos tapar la cabeza no vamos a tapar los pies ¿por qué el gobierno no quiere generar impuestos del juego a cuestiones a grandes ganadores es algo de sentido común nunca nadie se negó al debate de eso no está en el proyecto de gobierno hoy en el año se aprobaron 72 leyes de las 72 leyes que se aprobaron fueron todas con un amplio consenso de todas las fuerzas políticas de las cuales prácticamente los proyectos iniciados por el gobierno la mayoría ha tenido enriquecedoras aportes del resto de los espacios y este obviamente que puede llegar a ser uno de esos no hay ninguna duda nadie se niega el debate de hecho hoy la convocatoria de sesiones extraordinarias es la emergencia social es el tema de ganancia es el tema de la reforma política y es el tema del presupuesto Diego Martínez diputado nacional del frente para la victoria ustedes tenían propio proyecto propio ¿qué pedían? por supuesto primero es vergonzoso que hayamos tardado tanto tiempo en discutir este tema cuando todos los que están sentados aquí en Diego tampoco lo discutían no, no, por supuesto pero todos los candidatos presidente y todos los que están sentados en una banca al lado mío prometieron en la campaña que íbamos a discutir ganancias con lo cual el 100% de los argentinos votaron esto yo presenté mi proyecto el 2 de marzo y no tengo la prensa para que esté el cartelito con la foto mía porque pareciera después hacemos un no, lo que quiero decir es que pareciera que ahora Massa se acordó se dio cuenta no presentó ningún proyecto Massa de hecho el llamado a sesión especial está mi proyecto y no está ni el de Massa ni el de Macri con lo cual había proyectos el señor no sé de dónde lo saca pero de todas maneras creo que hay que explicar técnicamente no podés presentar el proyecto porque no podemos tener más comisiones ni dictamen pero el mío está presentado desde el 7 de marzo y tuvimos comisión y nunca al frente renovador y también nos bajó a discutirlo hay que informarse y hay que estar hay que decir la verdad en los medios de comunicación ¿qué número de expediente tiene el proyecto? a ver no lo podés presentar porque no podés tener dictamen vos no sabés que es hasta el 20 de noviembre es un proyecto demasiado complejo para llevar a comisión hacer el debate correspondiente no, pero el técnico legislativo desde marzo hasta ahora tuvimos varias reuniones de comisión mi proyecto estuvo ahí nunca lo quisieron tratar y entre las cosas no, no es la realidad porque fue lo que empeñamos la palabra a todos los candidatos dijimos que íbamos a discutir esto para nosotros es importante para nosotros es importante la deducción de alquileres que está en mi proyecto para nosotros es importante la actualización el artículo 2 de mi proyecto dice que el 2 de enero de cada año el ejecutivo deberá mirar el RIPTE o el índice de promedio de trabajadores estable y actualizar absolutamente todos los valores de la ley que me parece que es importante para que no sea un mecanismo discrecional del poder ejecutivo estamos discutiendo lo mismo también pongo la zona desfavorable el 12% del argentino paga ganancias pero en la Patagonia el 16 y no es porque se levantan más temprano trabajan más horas sino porque están castigados por un costo de vida mayor hay una zona desfavorable pero el poder adquisitivo es el mismo pero caes en una escala más alta esto es lo injusto vos ganas poder adquisitivo el mismo pero te aplica una escala más alta arranco con las escalas del 2,5% con lo cual digo hay cuestiones en cuarta categoría modificar más otras cuestiones que espero que estén en el tratamiento le voy a preguntar a Nicolás del Caño que fue candidato a presidente y ahora es diputado cuál es la postura de ustedes y es extraño que estemos discutiendo y se haya naturalizado que los laburantes tienen que pagar ganancias Sí, mirá nosotros planteamos en primer lugar creo que hay que decirlo acá se prometió que se iba a discutir y que inclusive la mayoría de los trabajadores no iba a pagar de los que venían pagando La promesa electoral era más o menos sacarlo Fue la promesa electoral de Macri prácticamente sacarlo o muchas otras promesas de Macri pobreza cero etcétera y recién estaban ustedes mostrando el informe de la situación de los comedores lo que significó todas las políticas que tomó este gobierno fue mayor pobreza fue que la caída del salario de los trabajadores vos mencionabas quienes cobran menos de 8 mil pesos porque el promedio de la caída del salario se habla de alrededor del 7 o 8% pero quienes ganan menos de 8 mil pesos que son más de la mitad de los trabajadores en Argentina la caída fue mayor El 50% fue mayor fue mayor porque está esencialmente destinado a los alimentos a los productos Tiene que haber dos personas que laburen en un hogar para alcanzar a gatas la canasta familiar Exacto es decir nosotros con respecto a ganancias presentamos desde que llegamos a la cámara un proyecto para que eximir a todos los trabajadores bajo convenio del impuesto a la ganancia porque para nosotros el salario no es ganancia y creemos justamente que el gobierno lo primero que tendría que hacer es devolver todo lo que le robó a los trabajadores durante este año con el impuesto al salario Ahora ¿De dónde sale la plata? Bueno nosotros creemos justamente que hay que apuntar a los grandes grupos económicos es decir con lo que planteaba el Frente Renovador de la renta financiera etcétera estamos de acuerdo Ahora bien ¿Por qué todos los tanto el Frente Renovador como lo hizo el Frente para la Victoria en el Senado apoyaron la entrega que significaron los 11 mil millones a los fondos buitres? El presupuesto actual tiene de hecho recortes en la salud pública en la educación pública y sin embargo tiene previsto un endeudamiento que algunos economistas estiman el presupuesto dice alrededor de 23 mil millones algunos economistas estiman que va a ser de entre 50 mil y 60 mil millones de dólares que lo vamos a pagar todos nosotros ya conocemos esa historia el megacanje el blindaje etcétera ¿En qué terminó? Terminó en el 2001 entonces para nosotros hay que apuntar a los grandes grupos económicos fíjate cómo funcionó el gobierno el gobierno lo primero que hizo fue eliminar las retenciones a las patronales del campo después eliminó las retenciones a las mineras y que le costó mucho la cuestión de las mineras porque le costó porque todo el mundo en el sentido común pero por eso te digo las mineras depredan contaminan y además les levantan los impuestos acá está claro casi un año se va a cumplir el gobierno de Macri hay ganadores que son los grandes grupos económicos y perderos que son los trabajadores la única fuerza política que no fue parte y digo esto sigue siendo así que no fue parte del consenso que Macri quería para el ajuste fue el frente de izquierda el resto se dio los votos para las principales leyes ¿de dónde sale la plata? acá estamos hablando como si los 12 años anteriores de gobierno no hubieran sucedido donde no se hubieran aniquilado las economías regionales donde no venimos de un promedio de 40% de inflación lo cierto que acá lo que hizo este gobierno fue poner a flote un Titanic que estaba hundido donde acá no había obras de infraestructura en la Argentina donde acá venimos todavía no lo puso a flote parece que lo hundió un poco más todavía no lo puso hoy lo que estamos trabajando y poniendo mucha responsabilidad es que obviamente hay que tratar de reactivar el consumo que vemos que los índices no son los que uno hubiera querido a esta altura del año pero lo cierto es que también actuamos con mucha responsabilidad acá se están tomando medidas para la reactivación económica como digo el pago a la repasación histórica de los jubilados la ampliación de la asignación universal por hijo la disminución del IVA son medidas que a veces hubiéramos creído que hubiera tenido un impacto mucho más rápido en la economía que no lo ha tenido pero sin perjuicio de eso la implementación del plan ahora 18 la disminución de la ganancia al aguinaldo el pago de los bonos a los empleados de la administración pública en promedio 3.500 pesos creemos que eso puede ser un catálogo de buenas intenciones la foto de hoy por ahí no se ve déjeme que te agregue algo nada más esa responsabilidad es cierta y está muy bien ahora en el proyecto que mandaron no dijeron cómo lo van a pagar nosotros sí o sea nosotros somos más responsables que ustedes hasta ahora lo están diciendo los medios no 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 nosotros te lo podemos demostrar mañana y cuando nos sentemos el 6 de diciembre perfecto y por eso mismo hoy están no en los medios yo te expliqué por qué no se podía presentar no lo quiere escuchar no pero hasta ahora no importa no se importa si bueno para mi importa que yo con el proyecto no lo conozco más allá de las declaraciones de los medios lo cierto es que hoy en el día y eso estamos dispuestos al diálogo y así hemos ido enriqueciendo cada uno del proyecto ¿de dónde van a sacar el dinero? vamos a compartir la posibilidad de grabar la renta financiera como también el tema del juego decímelo cuánto le van a poner la renta financiera vos decís que le van a poner la renta financiera perdón esto es una buena noticia lo van a poner la renta financiera no soy no soy ministro de economía pero creo porque creo que es un debate coherente que lo hemos llevado adelante la renta financiera lo vamos a poner las mineras también ¿dónde más lo van a sacar? nosotros decimos en cada uno los puntos pero supongamos que el gobierno no quiera entre el Frente Paral nosotros tenemos que trabajar en las coincidencias los puntos y buscar el proyecto del ejecutivo no dice de dónde porque en realidad va a pagar más gente de la que paga ahora ganancias porque el promedio que han subido está por debajo de la inflación voy a preguntar una opinión objetiva ¿va a pagar más gente o no? mira si hablamos del proyecto del Frente Renovador sabemos que no ser gobierno te hace ser más generoso ahora si lo miramos del lado del oficialismo 27 mil millones de pesos 27 mil millones de pesos y comparándolo con la quita de retenciones a las mineras y al sector agropecuario suena a pijotero mirando también de lleno el proyecto si miramos punto por punto el proyecto porque ¿cuántas quitas se le hizo? mira se aumenta el mínimo no imponible un 15% ¿cuántas quitas se dejó de recaudar por impuestos? 60 mil millones de pesos y este presupuesto prevé para el 2017 para ganancias 27 mil mira que centro te tiramos Nicolás 60 mil millones de pesos contra 27 mil claro hay una diferencia importante ahora es verdad no ser gobierno te hace ser generoso y ser oficialista es verdad que es pijotero recordemos también que las deducciones no vas a poder deducir a tu esposo o esposa a tu hongyuge eso en el proyecto del gobierno el proyecto oficialista tenés un hijo antes lo podías deducir a los 24 años ahora lo bajás hasta los 18 años no podés deducir las cargas de familias Rolando sí por supuesto que digo el gobierno está claro es un gobierno de ricos de gerentes y gobernó para los ricos y esa es su perspectiva el propio Triaca bueno pero a veces concede el propio Triaca reconoció que el año que viene ni siquiera se van a recuperar los empleos que se perdieron este año por los despíos en el estado y en el sector privado es decir las perspectivas que hay inclusive con el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos la posibilidad de suba en la tasa de interés que el principal plan del gobierno es el endeudamiento digo y con eso solventar el déficit fiscal bueno ese programa ese programa no a ver para nosotros nosotros tenemos otra perspectiva distinta a la que sostuvieron los principales candidatos del año pasado que porque digo Massa estaba de acuerdo con quitar las retenciones al campo Scioli también estaba de acuerdo con eso lo sostuvieron en la campaña el pago a los fondos buitres la devaluación estaban todos de acuerdo yo la lectura que hago yo te hago un planteo muy concreto nosotros creemos que hay que evitar la fuga de capitales que son a ver la última la última década kirchnerista pero no se lo pueden pedir 20 mil millones no nosotros creemos que la CGT la CGT están cumpliendo un papel fundamental dandole una tregua al gobierno en vez de convocar a un paro nacional activo por todos los reclamos de los trabajadores no solo por ganancias sino también por todos los trabajadores precarizados por el salario de todos los sectores y también digo pensando en que la CGT viene hablando hace hace cuánto tiempo viene hablando de que le va a dar tiempo y de que hay que seguir negociando bueno hoy hubo tregua esto lo que dijo Jorge Traca cuando anunció una tregua a ver si la máquina se digna la tregua viene hace rato Rolando la tregua la CGT y un paro dominguero vamos a ver la tregua de Traca con los últimos cuatro meses en la Argentina se ha generado creación de empleo neto en el sector privado todavía son números muy incipientes no son números sobre los cuales queremos construir ni una tendencia ni estar satisfechos a partir de eso pero tenemos que decir que ese escenario se bien empieza a dar y que queremos seguir fortaleciéndolo en conjunto con las mejores propuestas que podamos llevar adelante como gobierno pero también escuchando los sectores como lo hemos hecho hoy ese acta que hemos firmado se habla sobre el compromiso de mantener los puestos de trabajo pero también de hacer todos los esfuerzos para la generación de empleo en la Argentina se plantea una fecha hasta marzo del 2017 mantener las dotaciones y los puestos tenemos que poner la productividad como una batalla de todos no como una batalla de uno contra otro sino una batalla de todos para que la Argentina realmente pueda crecer de manera sostenida y generar empleo como decía antes sin resignar salario real en ese sentido habrá que revisar si hay algunos elementos de esos convenios que están frenando o no este logro de generar más empleo La estructura que yo hago es que la situación social por lo que mostrábamos en el comienzo por lo que está pasando en el conurbano está preocupante el gobierno está tomando nota que está preocupante y por eso es que decide bueno ir a consensuar el proyecto de ganancia de alguna manera abrir la mano en las asignaciones y decir bueno poner plata en los sectores más humildes vía asignación universal por hijo vía algún tipo de bono o algo por el estilo y esto un compromiso de tres meses sin despido que después vamos a ver si se cumple porque esto es un compromiso de los grandes grupos después que ven quién lo puede sostener y quién lo va a sostener un compromiso que avisamos que efectivamente no se iba a cumplir y pasó que tenemos 130.000 despidos a pesar de ese compromiso esperemos que esta vez si lo cumplan simplemente con con lo que decía Delcaño recién con respecto al tema de los fondos buitres que lo dijo dos veces creo que está omitiendo también decir que había un fallo judicial que nos impedía arreglar el resto de la deuda que se había consagrado y que efectivamente había sido un muy buen acuerdo del gobierno anterior cuando se redujo el 70% es una duda ilegal y legítima y fraudulenta que se contrajo con la dictadura militar pero lo que podía hacer era que tengamos que era un juez de Estados Unidos sí claro pero teníamos que renegociar toda la deuda o sea volvíamos al 2001 con lo cual digo hay que tener mucho cuidado con respecto sí claro porque si no te permitían pagar y aquellos que el 92% sí había aceptado la discusión de la deuda tal cual habíamos planteado que no estaban cobrando tenían derecho como no cobraban a reclamar absolutamente toda la deuda el camino hacia el 2001 es la devaluación que ustedes también proponían ¿qué devaluación proponíamos? la devaluación ¿cómo? bueno pero el dólar porque vos que querés un dólar atrasado la devaluación decime cuál es el dólar vos querés este dólar bueno está bien eso es lo que ustedes plantean ustedes plantean que los trabajadores son los que tienen que pagar no no vos estás equivocado ¿y cuándo el salario? la devaluación licuó el salario Prat-Gay dijo que no la devaluación que vos proponés que es este dólar no 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 nosotros totalmente distinto ¿qué haces con el dólar? para empezar hay que evitar la fuga de capitales para eso hay que nacionalizar la obra la tienen que controlar los trabajadores también decían que había que evitar la fuga de capitales el kirchnerismo pagó la deuda externa en forma serial y lo dijo Cristina Fernández de Kirchner pero tenés que tener condiciones políticas para imponer ese programa orgullosos dijeron y la única discusión que tenía Cristina Fernández de Kirchner el kirchnerismo era cuánto se le pagaba a los fondos buitres no es que no había que pagarle ellos decían cuánto se le pagaba por empezar la devaluación barato o no devaluación lo mantengo como está ahora no hay que hacer a ver hay que hacer un plan económico de conjunto que incluya hay que hacer un plan económico de conjunto que esté basado en los intereses de las grandes mayorías y no de un pequeño grupo de empresarios de los grupos económicos financieros bueno ese no se puede hacer con una devaluación que lo que hace lo que hace es el salario bueno la devaluación que van a hacer cuál devaluación es favorable a los trabajadores contame cuál devaluación vos estás defendiendo un dólar alto como Martín Adelos y como Caballo no para nada para nada para nada para nada para nada para nosotros a ver para nosotros se podría por supuesto hay que generar un nuevo sistema social es decir si vos planteas la posibilidad de que toda la riqueza que produce la Argentina veíamos recién lo que pasaba con los comedores Argentina produce alimento para 400 millones de personas quien controla los puertos quien controla los puertos la exportación quien la controla los grandes grupos aceiteros la cerealera los grandes grupos económicos entonces nosotros creemos que eso tiene que ser nacionalizado estar controlado por los trabajadores por el pueblo y que toda la riqueza social que tiene la Argentina sea puesta en función de los intereses de las grandes marcas de dónde sacar la plata para dejar de cobrar ganancias primero hay que entender el mensaje del gobierno el primero que instaló que había que quitar presión fiscal fue el Estado cuando le sacó a las mineras y al campo con lo cual nosotros decimos no empecemos por los trabajadores por eso digo que me da un poco de vergüenza que no haya estado en la agenda antes de este tema ahora más vale tarde que nunca nosotros entendemos que hay que avanzar en ese sentido tiene que estar atado a un índice de actualización y hay que ir buscando donde hoy no estaba grabado para ir grabando y compensar ahora el proyecto del Ejecutivo el problema que tiene que primero está por debajo de la inflación con lo cual el año que viene si no lo actualizas vas a tener más trabajadores que este año pagando agregando lo que él dice que es muy importante o sea con una recomposición salarial de 20% van a ser 1.600.000 los que van a pagar ganancias lo que nosotros estamos proponiendo es que sean 700.000 actualmente son 1.800.000 y si no lo modificábamos iban a pagar 3 millones hace un año pagaban 1 millón o sea en realidad el impuesto a las ganancias lo que se convirtió fue en un impuesto regresivo un manotazo para manotear plata cuando había un agujero fiscal dejame que te agregue con un tema económico que por ahí se mezcla todo vos estás poniendo casi un punto del PBI al consumo a las pymes a los comercios pequeños y medianos que según la costumbre de Criolla van a aumentar los precios y que el Estado va a volver a recaudar está bien después vemos porque generalmente si no volvemos a la idea tradicional que dice que la inflación es por culpa del consumo y nosotros creemos que tiene que ver con cadenas de valor con posiciones dominantes con inacción por parte del gobierno y también es cierto cuando artificialmente vos mantenés el consumo pero en este caso ¿hay preocupación en el gobierno? ¿están abriendo la mano de alguna manera frente a la situación social? no, lo que hay es la realidad o sea, uno comprende el estado de ánimo de la gente comprende la radiografía de lo que ve por ahí estamos adelantando el debate de ganancias que por ahí lo pensábamos ya un poquito más para adelante pero como digo hoy es un tema pura y exclusivamente de competencia del Congreso Nacional el proyecto está yo puedo hablar lo que pasa es que se lo ve muy tranquilo el gobierno en función de la lo cierto que es responsabilidad de los diputados sobre la materia están los proyectos y bueno esperemos que a raíz de estas negociaciones que van a venir de la cual no solamente van a estar los diputados sino también van a estar los gobernadores porque como decimos es una fasada corta si nos queremos tapar la cabeza no vamos a tapar los pies y para el financiamiento de esta de la disminución del impuesto de ganancias todos los actores sociales tienen que estar hay preocupación pero parece que está como lento el reflejo vienen a tranco lento la cuestión viene acelerada el quilombo yo creo que hay que hacer un análisis de la situación real de la economía argentina en el mes de enero a ver si el impacto de intento de incremento de ponerle en el bolsillo a la gente más recursos bueno eso tiene algún impacto en lo cual el mes de diciembre y haremos el análisis correspondiente en el mes de enero vos ves acelerada la crisis yo no veo una crisis perdón porque también creo que no hay que alarmar no hay que generar fantasma no hay que ver que estemos en una situación de complejidad social como en algunos lugares se quiera cerrar porque yo creo que la gente no nos daría yo creo que hoy cualquier encuesta de opinión le da al presidente de la nación 45% de aceptación le da la gobernadora de la provincia de Buenos Aires un 52% dejemos la encuesta y vamos con los hay una maldereza el INDEC dice que el 32% de la población estamos debajo de la pobreza la ciudadanía de saber en qué condiciones económicas encontramos el país y en qué situaciones pero si no sabe qué pasa gobierna Durán Barba y lo que dijo Monzó perdón soy breve en esta se van a equivocar de nuevo no gobiernan por las encuestas sino por datos justamente frente a la norma no claro porque nosotros no lo estamos haciendo por la encuesta estás equivocado no esto lo planteamos nosotros en febrero es más Lilita Carrió que es socia de ustedes lo planteó en febrero el 2 de febrero y está en cariño yo creo que es un tema muy delicado yo llamo a la madurez política nosotros somos serios y la madurez de hecho las 70 leyes que vos mencionas también fue parte de las modificaciones que nosotros hicimos ahora lo planteamos también cuando se modificó el piso y dijimos esto no alcanza y después ustedes hicieron un tarifazo y después ustedes también con ese tarifazo tuvieron un tarifazo sobre la cuestión energética si claro hay un tarifazo que le pagó el salario que le pagó el salario que teníamos que hacer sobre las tarifas con respecto a las perspectivas digo las perspectivas el gobierno recién veíamos el tema de los convenios es decir los convenios colectivos de trabajo el gobierno ha apostado el endeudamiento hasta ahora ahora está tratando de negociar con todos vos lo marcabas recién hasta con los sectores de piqueteros se está negociando tratando de contener la situación y todos están prestando a esto inclusive todas las fuerzas políticas que se dicen opositoras hoy lo vimos en el congreso levantando esta sesión y lo que se ve como perspectiva parecía que venía todo con la posibilidad de llegar a las elecciones con este endeudamiento y ahora el tema de los anuncios por ejemplo Volkswagen anunció más de 30.000 despidos a nivel mundial 7.000 van a ser en Argentina y en Brasil el tema de los convenios eso apuntaba creo el gobierno es hacia la Unión Industrial Argentina decir bueno va a haber una nueva flexibilización laboral peores condiciones de trabajo menos derechos digo por los convenios justamente fueron conquistas son conquistas históricas de los trabajadores entonces una nueva flexibilización laboral trabajar más horas por salarios más bajos inclusive con desocupación la perspectiva que plantea el gobierno ¿por qué? porque a las empresas les conviene a las empresas les conviene una mayor flexibilización laboral y no hay inversión por eso están hablando pero digo no ustedes son lo que están planteando digo las inversiones supuestas que van a venir lo que están diciendo ustedes miren nosotros vamos a garantizar una discusión sobre las condiciones lo dijo Miguel Bain que era el asesor estrella de Scioli en la campaña económico dijo el problema de la Argentina es que los trabajadores ganan mucho y trabajan poco con respecto a la expectativa digo el mismo presupuesto lo dice no hace falta hacer ninguna interpretación no solo el endeudamiento 638% va a aumentar la partida de fondo de desempleo para el año que viene lo dice el propio oficialismo con lo cual la expectativa es realmente 6 veces más dinero que este año para el fondo de desempleo aprovecho que te tengo acá te quiero preguntar por algo que salió en Brasil hay protección del gobierno brasilero a Macri por los Panama Papers no están enviando los documentos esto que estás trabajando el gobierno de Brasil no contesta y por supuesto que hay un malestar entre la dirigencia política opositora a Temer están planteando que el gobierno está apoyando a un evasor en una operación de lavado de dinero que se hizo en Brasil si bien se utilizó una sociedad creada en la guardia fiscal de Bahamas pero la operación de lavado de esos 9.300 se hizo en Brasil y el gobierno de Brasil no está contestando muchas gracias por venir a todos es un crimen es un crimen otra vez en una mansión es un crimen de una mujer en una mansión que fue tomado como un suicidio es un nuevo crimen que parece el caso García Belsunce parece el crimen de Nora Dalmazo sucedió aquí en Itusenco en Parque del Eruar María Teresa Valente tenía 62 años vivía con su esposo en esta casa de Udaondo al 3400 zona de Quintas aquí en Itusenco ¿qué fue lo que pasó? bueno la verdad es que no se sabe apareció muerta este fin de semana en la zona de atrás de su casa donde hay una pileta la verdad es que tampoco se conoce y su marido estaba en la vivienda este fin de semana una vecina habla de una fiesta y otro vecino habla de gritos lo cierto es que el domicilio está súper monitoreado me encuentro con esto que el sábado al mediodía está la policía y después me entero que he encontrado una señora muerta a ver te pido que me acompañe porque vemos acá hay una calle acá que está improvisada por los vecinos porque hay una casa atrás sí estas dos casas tienen usan esta calle por seguridad la cerraron con dos rejas donde tenemos cámaras que apuntan tanto a mi casa como a las de ellos hasta cualquier hora nos pueden monitorear si mostramos a tu izquierda Ángel hay una pared pero bueno la pared lo que muestra es la casa que no se ve que es tu casa es mi casa sí ahora hay cámaras que muestran tanto adentro como fuera sí 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 lo que es más una de esas cámaras en mi fondo se ve nos ven todavía me dijo el ingeniero quieren que se la retiremos o la dejamos no no déjela no me molesta ahora algún episodio confuso anterior a este con la mujer se sabe no la verdad que no y un matrimonio re normal no tiene nada que ver el marido para mí fue alguien un robo o algo porque dicen claro dicen que la autopsia la edad finalmente que la mujer muere de un paro cardiorrespiratorio traumático tenía golpes y demás para mí fue que le vinieron a robar y estaría sola porque un matrimonio un lindo matrimonio normal no puedo decir nada absolutamente nada digamos salían juntos siempre ellos mucho no no pudo hablar yo pero mi esposo es el que habló con el señor y ¿qué fue lo que le dijo el señor? que era una mi marido le preguntó como somos nuevos de unos meses le preguntó si la zona era segura y le dijo que sí que no tenga miedo que por lo general siempre en las casas deshabitadas entraban después de la muerte hablaron con el señor estaba acá no no yo me entero hoy lo que vimos es el sábado al mediodía policía después a la noche se escuchó fiesta toda la noche pero la verdad que ahora me confunde no sé si esta casa o esta claro es importante saber ¿no? cuál fue la casa de la fiesta digamos si yo lo puedo averiguar pero ahora en este momento no porque no veo a nadie en ningún lado acá solamente el matrimonio ni hijos ni otras personas yo no lo sé el otro señor el jardinero sabe más que yo porque somos nuevos bueno muchas gracias señora la palabra de una no gracias la palabra de una vecina que nos cuenta que escuchó ella vive atrás que escuchó ruido que escuchó una fiesta lo que no sabe ella puntualmente porque no estuvo si la fiesta era en la casa de acá o en esta detrás de esta pared lo que vemos mirá si nos agachamos un poquito de ángeles la pileta lo que contábamos al principio que en este lugar muy cerca de la pileta habrían encontrado habría aparecido el cuerpo de esta mujer ya sin vida quien mató a Tati Valente así se llamaba esta mujer que vivía en Parque del Elbar Parque del Elbar no es un barrio cerrado es un barrio pero está tan controlado porque hay grandes fincas donde vive Moria Kazan el indio Solari vive recluido en su casa de 3000 metros cuadrados con estudio de grabación incluido que es un lugar que se lo considera virtualmente un barrio cerrado acá no parece que haya sido un caso de inseguridad tradicional entonces pasa a ser una especie de crimen entre conocidos por lo menos esto es una de las sospechas o no que se yo pero lo interesante es que el hijo estaba durmiendo en lo de la novia la señora Tati estaba separada del marido quien la mató este es un caso para Rubén Martín buenas noches buenas noches Rolo bueno el que la haya asesinado primero primero era un profesional sabía lo que estaba haciendo esencialmente ¿por qué? porque en realidad cuando la policía de proximidad hace contacto el primario que levanta la escena da por sobreentendido de que no era un asesinato con lo cual contaminó la escena déjame averiguar no solamente no sé si contaminó muy probablemente la haya contaminado realmente hasta que no llega a la mesa de tanatología hasta que no se le hace practica la autopsia médico legal no se logra comprobar el doble aplastamiento de carótida en realidad ¿qué es eso? en realidad lo que si si haces memoria hay llaves en el judo a nivel torneo que están prohibidas una es la doble al cuello en donde se presiona por la acción del antebrazo las dos carótidas de ambos lados con lo cual cortas la circulación de sangre al cerebro por lo tanto entras en un desmayo inmediatamente en paro respiratorio ¿en cuánto tiempo? en segundos de hecho fijate que rápido habrá sido la maniobra que el primario que llega lo primero que observa a ver si hay lesiones no vio no vio lesiones externas o sea que la presión fue casi por colapso certera fue por colapso le corta la circulación y para que no grite tenía puesto casi una peli no lo es casi pide un comando de una peli vuelvo a hacer hincapié hasta que no llega a la autopsia médico legal no se sabía se dio por sobreentendido más que la mujer estaba atravesando una situación de depresión y había tenido intentos de suicidio según se sabe había tenido intentos de suicidio ahora cabe destacarse que habría que hacer un estudio por la velocidad con que fue ejecutada porque esto es una ejecución no creo que encuentran rastros debajo de uñas no hay escenario de lucha fue tomada por detrás de improviso le tapan la boca le aplican la presión inmediata en ambos lados del cuello la desmayan y instantes después muere Hugo López Carriveros abogado penalista hay que empezar a pensar entonces quien es la policía que llega primero porque puede hacer cagadas si vos sabes que ahí el departamento judicial de Morón que es donde pertenece la jurisdicción si bien Ituzengó tiene fiscalías descentralizadas pero todo depende del departamento judicial de Morón lo que se habla por tribunales es esta inquietud precisamente quien llega primero quien se aproxima y sobre la base de que inquietud y vienen pastoreando y dicen ah se mató la señora cuál es la inquietud que manifiesta el personal policial con mayor precisión al momento de ingresar al momento de hallar el cuerpo cuál es la la primera impresión y insisto subrayo este tema cuál es la inquietud que los motiva el protocolo exige entrar a la escena como si se tratara para 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 vos decís que la policía municipal tiene un protocolo ya para crímenes y dicen que los hicieron los sacaron a laburar en seis meses claro por eso es materia de investigación decía recién ¿no es cierto? la inquietud tuya también Rubén es muy pertinente pero cuál es el temperamento que ellos toman y adoptan al momento de entrar de qué se trataba para ellos cuando ingresaron a veces tiene que tratar de nada para ellos tienen que tener el ojo en blanco ellos no tienen que tocar nada está bien pero lo hicieron pero lo hicieron ¿por qué lo hicieron? porque nadie les dice cuídense bueno entonces ellos precisamente cuando encontraron un cuerpo ellos advirtieron que se trataba de un desmayo de un homicidio de un suicidio de una circunstancia habitual estaba dormida ¿cuál sería el protocolo correcto? se acercan ven que está muerta y se retiran el puntito de pie se hace la perimetral de movida me entran todo lo que me entran a una escena me entran todos con cofia con con pantuflas de las que se utilizan para que no desgarrate como astronautas como astronautas pero no me podés entrar y fumar en la escena del hecho no hay que perimetrarla hay que tomar las fotos tiene que estar el fotógrafo el planimetrista y el perito porque además hay que decir que ya llegan con una mucama que le dice la señora está muerta con lo cual ya deberían entrar a cuidar la escena del crimen pero esto ya se vio el otro día con el tiroteo tiene que ir el fiscal aparentemente no le creyeron a la mucama cuando dijeron que estaba muerta y ingresaron como si fuesen ingresar a una situación de curiosidad y no le creyeron entonces esa situación desdibuja la investigación desde un principio de todas maneras lo que se habla Rolando y Rubén lo que es en el mundillo de los tribunales que la fiscalía está investigando correctamente eso es lo que se dice pero es doble trabajo o triple recordemos que el caso Nora Dalmaso nunca se supo quien la mató y ahora están volviendo después de tantos años después están volviendo sobre el marido y tampoco y a esta altura del partido no le pueden comprobar nada ni lo tuvieron que dejar en libertad nunca se supo y el caso de María Marta después de tantas idas y vueltas la terminan condenando la terminan condenando a Carrascoza por deducción no por pruebas lo que hace inentendible todo esto es que cuando entran a una escena no es difícil tiene que hacerse responsable a alguien del poder judicial porque ya que los que mandan son burros y después dicen somos burros acordate del caso Candela cuando estaba desde el gobernador para abajo todo pisoteando el lugar donde estaba la piba muerta bueno ahí precisamente porque estaban las cámaras de televisión y era un rédito político haber encontrado el cuerpo pero lamentablemente se dibujó tanto la investigación que hoy ya casi cayó en casa en saco muerto en nada la verdad que hubiese sido una investigación jurídicamente muy rica lamentablemente producida por la muerte de la niña pero jurídicamente muy potable muy rica y podría haber sentado antecedentes jurisprudenciales muy importantes para resolver otros casos por la experiencia que genera eso lo que pasa es que yo tengo una teoría peregrina que el encubrimiento es directamente proporcional a lo poderoso que es el asesino si no no solamente el poderoso los asesinos de ocasión no tienen tiempo para encubrir ni capacidad y la prueba la tenemos con el caso del chico financiera que lo dejaron estacionado 45 de antroplacar eso es un típico homicidio por emoción violenta o sea un tipo que se le sale la cadena lo liquide y después dice y ahora que hago con esto y se va corriendo vos pensás que acá puede ser alguien que mandaron no esto es si me preguntan la opinión esto es un sicario pero no es habitual los sicarios maten de esta manera no estás equivocado les voy a decir una cosa si no es por el alto profesionalismo del observador que hizo la autopsia médico legal esto entraba como patada de mura esto no lo descubrí nunca más porque porque dicho de otra forma imaginen que el cuerpo humano es un sachet si no tenés hematomas externos no tenés heridas de defensivas no tenés rastros de lucha todo está proliferado entraron como animales decir que hicieron la autopsia como se tiene que hacer es decir metódica y sistemática es decir entró rayos X se abrió el cuerpo se estudiaron y le encontraron que tenía lastimaduras en la boca porque le habían apretado no le encontraron apenas imaginate la velocidad con la que yo calculo que toda la maniobra fue de 30 segundos te digo porque yo presencié también pudo haber sido que el sicario adoptó esa postura porque se trataba de una mujer con poca masa muscular relativamente indefensa porque si no tendría que haber la talcó por sorpresa o sea ella está en el bar de la piscina bueno pero si se trata si se trata de otra persona un masculino fuerte deportista si si no se anima si está bien pero ahí hay otro se anima podría no haber no tenía la alarma puesta como entró no estaba la puerta forzada por donde entró faltan a dos solamente no se llevó nada una casa que sabían que no tenía cámaras otra rareza no tiene cámaras semejante caserón semejante rancho sin cámara este misterio también les va a encantar yo estoy seguro que también les va a encantar sucedió en 25 de mayo el intendente de 25 de mayo estaba llega el lunes y empieza a mirar la cuenta del municipio y ven como en online les están choreando la plata transferencias hacia personas físicas transferencias hacia sociedades y descubren que les habían robado 3 millones de pesos había 30 millones en la cuenta salen corriendo del municipio yo lo escuchaba hoy al intendente contarlo salen corriendo y van al municipio al banco y le dicen señor me están afanando la plata de la cuenta entonces el gerente lo mira con cara rey y dice no mire bueno hasta que finalmente le creen llaman al blanco central bloquean la cuenta y logran que solamente se lleven 3 millones de esos 3 millones 2 millones 800 mil fueron cobrados en un operativo comando en diferentes ventanillas de bancos del conurbano San Miguel Cañuela en diferentes lugares del conurbano aparecieron señores por ventanilla cobraron la plata y los 2 millones 800 mil de pesos desaparecieron es otro enigma del nuevo choreo que se puede hacer Maximiliano Vendilelli perito informático forense especialista en seguridad del estudio Sisi de informática forense y yo quiero hacer un chorro así ¿estás diciendo que eres el ladro? ¿no hacemos algo así? no, no si estudié tantos años para dedicarme al fan pero deja pero deja las huellas perdí el tiempo yo digo esto tiene que estar las huellas por todos lados alguien hizo una sociedad falsa alguien hizo una identidad falsa de movilidad para cobrar por ventanilla porque todo usan mulas para eso cuando hacen eso usan mulas a ver desciframe esto igual para hacer la sociedad anónima no, a ver hay que ver desconozco el detalle en particular pero te puedo hablar en general cómo se hace esto seguramente le han robado las credenciales a quienes lo manejaban pudieron ingresar la tarjeta de coordenada por ejemplo a ver hay tremendas cosas con las que la gente sin darse cuenta ingresa y parece que hace hasta el banco y pone los datos de tarjeta de coordenada usuario y contraseña y le regala todos sus datos hay miles de esas cosas dando vueltas una vez que le regalan los datos fue cuestión de coordinar con diferentes mulas a donde van a girar la plata y la retiran esto se pudo haber hecho por el conbanking del municipio entramos por el conbanking del municipio o hackearon la página del banco provincia mira a ver cualquier cosa puede ser vulnerable tendería a pensar yo que le robaron los datos al municipio antes de que hackeen el banco provincia no digo que no sea un imposible sino que lo veo menos probable me imagino que le habían robado las claves ¿qué es más seguro? porque los bancos utilizan dos cosas a veces utilizan tarjeta de coordenada y a veces te mandan una clave al teléfono o token un token con una clave que se va cambiando cada un minuto eso es un aparatito que tiene una clave numérica que cambia una vez por minuto entonces vos tenés lo que se llama un factor de doble doble factor de autenticación es algo que yo sé y es algo que yo tengo o sea es algo que yo sé que es la serie de la contraseña algo que yo tengo es mi tarjeta de coordenada mi token con eso mejoran ¿el banco provincia o en qué trabaja con tarjeta de coordenada? no te sabría decir el banco provincia pero pudieron haber utilizado un keylogger o algún empleado deshonesto un keylogger no, no pero un keylogger lo podés usar todo lo que quieras pero si tenés un fondo factor de autenticación te sacan la foto de la tarjeta de la nada si tenés un token fuiste por eso si tenés un token no con una tarjeta es más fácil ¿por qué? porque de alguna manera o le fotografían si pudieron tener acceso o un empleado infiel o un empleado pavote sí, sí, sí generalmente los errores vienen por ahí obviamente podría tener alguna clase de troyano malware o algo de la computadora donde tenía un keylogger y le estaban robando todos los datos pero falta el factor de la tarjeta de coordenada que hay que ver cómo se la robaron si por medio de alguna clase de phishing o porque alguien tuvo acceso está bien pero en un banco es más difícil que te abran una cuenta corriente y una caja de ahorro tenés que presentar de todo te piden cosas y ir a cobrar efectivo los dos pusimos la vacía no sé son mulas ahí mulas ahí a ver como empresa yo conozco muchas sociedades anónimas fundadas por un insolvente que vive en la villa 1114 a mí nunca me llega a mí me piden de todo viejo a mí me ven la cara es que Rolando gracias muy atento me piden todo hasta un certificado bucodental pero vos confesaste la inquietud recién claro pero ya me lo pedían de antes no, no, no pero digo se crea fácilmente una sociedad trucha no sé si una sociedad debería quedar a nombre de quienes estaban las cuentas seguramente están a nombre de personas que utilizan como mulas que son quienes terminan que cuando las vas a buscar no tienen nada sacame la camela te dicen llévatela claro te está ferro generalmente presta nombre presta nombre de un sujeto que va a cobrar cierta renta y esto es un tipo que agarraron por 50 pesos le dijeron ven y firmame acá poneme el dedo y ya está y sos dueño de una ESA sí, claro y después obviamente cuando saca el dinero se queda con una parte es parte de lo que se termina arreglando eso es lo que hacen las mulas generalmente ¿se podrá recuperar esa plata? bueno nos reímos todos al mismo tiempo es un paso de comedia pero pará vos querés yo tengo una duda vos querés recuperar la plata no, no vos vas a cobrar retiraste no sé 4, 5, 6 bancos retiraste 2.800 en retiro de a 100 lucas alguien te grabó con una cámara bueno vas a ver un montón de cámaras con un montón de caritas de gente ¿y quiénes son? pero aparte de adulterar una cara es lo más sencillo del mundo pero más que adulterar una cara a ver obviamente filmaciones ¿sí que estamos de unos genios? no, no a ver consiguieron la clave del banco la tarjeta coordenada consiguieron armaron la sociedad y encima pudieron cobrar todo en 12 horas ¿por qué afirmás que fue una sociedad? porque no, no porque el intendente decía que las transferencias salieron a nombre de sociedades y personas físicas por eso pudieron retirar porque si no tenés que tener un elemento de... bueno, un DNI para la mula les agrego en alguna parte el dinero electrónico se convierte en material a través de un papel en mis peripecias bancarias el papel siempre es una sociedad en mis peripecias bancarias se ha aprendido que últimamente cada cuenta tiene que estar asociada a un quit ¿sí? o sea que además hay alguien que es a un quit o quit eso es mucha persecución de AFIP no, no porque el otro día tuve que hacer una transferencia una cuenta judicial tiene que tener su contraparte y la plata me rebotó y me dijo no, tiene que estar asociada a un quit con lo cual tuve que ir a depositar un cheque certificado eso es para evitar el lavado hoy son todas igualmente no es un delito muy severamente penado por el código penal vos decís que los muchachos lo tienen clara es menos se afanan los 3 millones de mangos y ni de caño no es una medio violencia y ya está aunque los individualicen y los puedan juzgar no es un delito severamente penado ¿cuánto? hacerle precios ¿cuánto les hace? 3 años ¿cuántos muros? tiene un máximo de 6 pero como furia el máximo legal ¿no? se lo agarran ¿no? se lo agarran porque hizo toda la opereta carredero te lo saca 15 días sujeto pero sujeto ya le brillan los ojitos le quita 15 días le brillan los ojitos son 3 palos 7% uno lo ve con mentalidad profesional ¿no es cierto? pero no delictiva no me señala me estoy conmoviendo me estoy conmoviendo vos decís que es la estafa porque esto es estafa si es una defraudación si no está severamente penado en el código penal no bueno también podría ser se encuadra un delito informático es espectacular pero no grave claro pero está dentro del marco general de la defraudación con lo cual primero tenés que demostrar la defraudación tenés que demostrar que esa transacción es de furia con lo cual estás hablando en provincia de Buenos Aires 3 años nunca menos lo que vos decías recién que es individualizar a los autores a ver vos tenés sacado al que realizó la transacción electrónica por así decirlo y a quienes retiraron la plata o sea entiendo que los que la retiraron tienen un cargo menor o no colectivo y después quienes hicieron la transacción electrónica que andan que agarran partícipes secundarios eso lo veo un poco factible lo veo un poco probable los últimos asaltos a bancos a blindados nunca encuentran más de un millón de mangos acá sin sacar un arma se llevaron 2 millones 800 bueno recordá y van a tener si los agarran tienen menos condena si claro por eso el código penal privilegia más la mente criminal que la la violencia claro que la violencia cínica no es cierto exactamente queda privilegiado es una contradicción una incongruencia al código penal que deberían en realidad juzgar en función de la intimidación pública y del perjuicio causado porque acá a esta persona si no se la detenían a tiempo se iban sacando dinero y los bancos ¿cuál es la actitud? si vos vas y decís miren me llevaron 2 millones 800 de mi cuenta el banco ¿qué te dice? además eso es un buen seguro generalmente tienen que hacer la denuncia ellos hacen una investigación se fijan los casos que yo he conocido te los devuelven nunca casos tan grandes no siempre hay de muchos ya me lo devolvieron acá ya le devolvieron pero la devuelven ponele que en el peor de los casos tardan un tiempo aparte tardan un tiempo hacen investigación se fijan yo sé que menos pero la devuelven es una investigación administrativa sobre la base de la buena fe por supuesto que después pasa esto a la justicia esto es porque y después de la justicia bueno generalmente esto es porque es un monto muy grande yo les comento algo que nunca se lo denuncian vos que sos perito informático a lo mejor te enteraste esto en realidad lo mantuvieron tapado completamente en plena época de que Mauricio era intendente de la ciudad de Buenos Aires el banco ciudad de Buenos Aires una mañanita un fin de semana le hicieron 10 palos ¿qué pa? ¿sabes con qué? con las te digo porque mi hermana es docente docente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y fue una de las tarjetas que voltearon ah bueno cuando copian tarjetas pero se mantiene éramos pero yo cuando llegué íbamos a cobrar y vimos que no había nada dijimos ¿qué pasó? y vimos que la cola era enorme y el banco ciudad de Buenos Aires dijo no sabe lo que pasó se ve que habían volteado tuvieron que cambiar todas las claves de todas las tarjetas de débito que había extendido no conozco ese caso pero no me llamaron o sea que había pero ojo se hicieron cargo de todo claro porque es una mala prensa además ¿no? pero que aparte en la mayoría de los casos no se dice todo el mundo ¿cómo habla de la reputación de un banco? eso es muy raro claro en este caso el intendente bueno acá porque prendemos y generalmente estas cosas no se dicen epa muchachos muchas gracias por venir a vos por invitar vamos a ir a la pasión en tercera posición cuando volvamos ¿se acuerdan la causa que yo les vengo contando en capítulos de los sobres de plata negra de la regional La Plata que los comisarios se reunieron todos y pusieron los sobres de plata negra y después cayeron y los agarraron con las manos en la masa bueno hoy por fin hoy esto sucedió en enero por fin hoy a nueve de esos comisarios los metieron presos la justicia ordenó la detención de nueve jefes y comisarios de la policía bonaerense involucrados en la causa donde se investiga el origen y destino de 36 sobres con 153.700 pesos encontrados en la jefatura departamental La Plata hay una denuncia anónima de alguien que dice ser oficial hace 25 años y denuncia que en tal día en tal fecha se junta plata se trata de sobres que formarían parte de la distribución de la caja interna de la bonaerense que se alimenta a base de horas adicionales que son pagadas por el estado pero que ningún efectivo policial cumple una de las principales hipótesis que se sigue indicaría que si una dependencia estatal como trenes o hospitales pide servicio adicional por ejemplo a cinco policías bonaerenses desde la comisaría zonal le van a enviar solo uno o dos pero el monto pagado va a ser por el total de servicios pedidos la primera estación de la ruta del dinero P habría sido descubierta luego del robo al intendente de La Plata Julio Garro el intendente fue asaltado en su casa de un exclusivo country platense por delincuentes que se escondieron en una vivienda vecina perteneciente al efectivo policial Patricio Manasa este policía trabajaba en la comisaría primera de La Plata todos lo apuntaban como una de las personas de confianza del jefe de la departamental Darío Camerini finalmente terminaron presos estos muchachos nueve comisarios a los cuales se les comprobó que la pericia caligráfica era la letra de ellos y ellos ¿quién eran? cada uno comisario su comisario de diferentes comisarías de La Plata que habían confluido en yo le digo regional acá Esteban Trebu que me corrige me dice que no existen más regionales que se llaman departamentales como quieran en la jefatura ¿te gusta la jefatura? en la jefatura habían ido todos a llevar los sobres ahora esto no está en la causa judicial pero me lo contó un amigo una fuente un chismoso ¿cómo los invocaron? no, no, no ¿cómo los invocaron? porque los patrulleros tienen un rastreador y tal día determinada hora estaban un sábado creo que era confluyeron todos los patrulleros en un mismo lugar entonces se dijeron ¿qué pasó acá que vinieron todos los patrulleros? ¿que hay un cumpleaños? no era el día de la recaudación primero de abril fue eso mirá hay tres datos concretos que terminan con este fallo que es inédito porque nunca jefes policiales de esta envergadura van presos hay esposas para esto de los nueve cinco ya están detenidos el fallo de hoy unánime los tres camaristas resolvieron absolutamente lo mismo denegar todos los pedidos hasta ahora venía de Chicana clavado en Chicana en Chicana en Chicana para que no queden presos presos Camerini ex jefe de la departamental La Plata junto con ocho jefes policiales muchos titulares de comisarías e incluso su secretario también todos detenidos asociación ilícita Rolando asociación ilícita de tres a diez años de prisión no es escarcelable es inédito generalmente a quien detienen al tipo que te pide una daiva o una coima por la licencia de conducir no tener la BTV acá bien arriba y además las consecuencias políticas porque se comprueba que era plata negra la plata negra porque viene por proteger algún delito que no era una comisaría sola eran todas y la plata subía con lo cual era un modus operandi mirá ¿sabes que dice uno de los camaristas en el fallo de 42 páginas de hoy? es un sistema que funcionaba como un engranaje suizo de relojería por eso es la situación ilícita un engranaje bonaerente suizo mucho hay tres hechos concretos Rolando uno es el que vos decís el primero de abril en la jefatura departamental de la ciudad de la plata 12, 60 y 61 confluyen un montón de patrulleros declaran algunos policías que son citados en la causa y dicen nosotros teníamos que ir ahí y no sabemos por qué se bajaba el jefe las cámaras de seguridad del MOPU que es el monitoreo urbano que tiene la ciudad de la plata ven se observa como los jefes policiales entran a la departamental y además otro dato no está ingresado el registro del ingreso es decir eso es un indicio concreto que comienza a materializarse como prueba otro declaraciones de comerciantes llegó un día el fiscal Martini cita a Yan Kifang supermercado chino California zona sur de la plata te complicó pronunciar el supermercado dijo Kifang Sobolno dijo Kifang Sobolno cuántos mil pesos por semana para garantizarle la seguridad del supermercado chino el caso era único aislado no hay una remisería hay un carnicero que también declara y que dice a mí me habían robado me comuniqué a la comisaría pedí más seguridad me dijeron que sí que me la daban pero tenía que pagar es lo mismo que se está contando acá en Capital Federal tenía que pagar para dar más seguridad este es el tercer dato la mafia esto es el principio de la mafia Argentina no tiene mafia tiene policía gracias y el tercer me quedo mucho más tranquilo la tercera prueba contundente y concluyente que lo que termina a los camaristas por ratificar su postura de que todos vayan presos es la caligráfica la que vos decías vinieron los comisarios venga a ver el comisario escriba mi mamá mi misma escribió era igual cuando puso mi mamá la M era igual a la que estaba en los sobres porque el jefe de calle recaudaba a Ian Capal ahora yo no entiendo como no se puede uno no puede zafar de una pericia caligráfica yo soy perito calígrafo claro yo lo siento es más si es un hablándolo en la jerga un chancho pata negra si es un chancho pata negra yo lo siento y le digo flaco yo a mi me pagan por oro así que tranquilo acá nos quedamos a vivir más rápido me firmes si te entregues más rápido te vas a tu casa ¿cuál es la gravedad institucional de esto? bueno la gravedad institucional Rolando es que no es un hecho aislado no es un hecho aislado es un hecho aislado que se judicializó en todo caso la judicialización es el aislamiento de esta situación pero la verdad es que lo que ustedes saben que nosotros contamos ustedes los abogados nosotros los periodistas y siempre te tratan de boludo y dicen no eso es un mito urbano bueno pero muchas veces se habla con mucha liviandad porque a veces la liviandad no siempre es sinónimo de mendacidad muchas veces se habla con liviandad y justamente se comprueba por ejemplo en este fallo de la cámara ahora que realmente el andamiaje estaba montado sobre la base los camaritas hablan de que se pagaba para dar vía libre a desarmaderos y ventas estupefacientes en esto yo quiero hacer esto es la famosa zona liberada también se pagaba pero es que lo que no quieren terminar es que esto es un mito urbano hagamos por una vez un elogio de alguien muchachos este ritondo este la gente de asuntos internos que entraron y porque digo si vos sabes que están todos los patrullos y te encontrás con la recaudación sabes que se te viene un quilombo porque no es solo esa departamental son todas las otras dejame contarte dos cosas acá hay una denuncia muy valiente de un anónimo durante el último durante el último verano y todo comienza a judicializarse en los primeros días de abril básicamente cuando el fiscal martini comienza comienza a actuar asuntos internos es un muy buen laburo esto es inobjetable y también el fiscal martini que la cámara le termina dando la razón y el segundo dato es que esto era un festival de sobres de hacia abajo hacia arriba hacia Camerini jefe de la departamental en ese momento que contá cuánto se llevaba seguía subiendo eso o no iba hasta más arriba hablemos de la federal lo agarraba en algún momento Casal ¿cuánto se llevaba a Marini según la denuncia? ¿de toda esta plata? ¿por mes? no, no sé 200 mil dice el arrepentido en el expediente es mentira 200 lucas por mes es mentira yo les comento una cosa vos fíjate que es una recaudación modesta modesta y estamos hablando de 157 mil pesos en 36 sobres ¿en qué lo invertía? ah, eso ya en agencias de autos en agencias de autos es de una forma de la barriguita fácil porque los tomás y no haces la transferencia y haces puente así lo dice el expediente pero sin manejos en la federal el quilombo con Villarreal por si alguien lo está buscando Villarreal está en Brasil nadie me lo preguntó el comisario el comisario de la 35 que pasó a la 52 que está profundo nadie me lo preguntó al igual que la pericia que yo siempre solicité que se hiciera por la causa Alberto Nisman bueno, no me lo preguntaron la familia antes de que todo saltara por el aire ya estaba en Brasil así que vayan a buscarlo a Brasil muchachos nos vamos gracias Orlando esta fue tercera posición chau de ventas listo para asesorarte www.autoadvance.com.ar autoadvance lo hace posible cada fin de semana llega a acercarte a una ciudad distinta de la provincia con espectáculos y actividades gratis y para toda la familia conoce más en gba.gov.ar barra acercarte acercarte más cultura cerca tuyo Buenos Aires provincia entre todos podemos más chau